Con gran estoicismo, bajo una fuerte lluvia, desfilan los cadetes del Colegio Militar de la Nación para celebrar su 150 aniversario. Este centro fue creado en 1869 para formar oficiales, que desde 1994 reciben títulos reconocidos oficialmente en todo el país. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, presidió la ceremonia desarrollada en el patio de honor del colegio, ubicado en El Palomar, Buenos Aires. Hoy estamos elevando juntos los 150 años del Colegio Militar de la Nación, una institución que nos enorgullece. Nos enorgullece en primer lugar por esa valiosa incertidumbre que hemos sabiendo de formar a los soldados de las herramientas de experiencia necesaria lejos del campo de Acompañando al presidente estaba el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Claudio Ernesto Pasqualini, importantes funcionarios del Ministerio de Defensa y representantes diplomáticos extranjeros de Alemania, Brasil, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, México, Panamá y Uruguay. Se otorgó reconocimiento a las promociones 1, 50, 100 y 150 y el director del Colegio General de Brigada Roberto Ariel resaltó la excelencia profesional de los líderes militares formados en la escuela y su empeño por defender los intereses vitales de la nación y el resguardo de las libertades.